Tal vez te olvides de mí De una promesa vivir que ya no puedo seguir Me creyendo en ti En cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno sustituirá Un eterno sustituirá Un eterno sustituirá Amén Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar a tu recuerdo Que esperas un eterno suspirar Me podrás olvidar que te amé Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Hay un recuerdo que estaré